Pesopluma revela ser nieto de Chalino Sánchez, siempre supe que era mi abuelo. Wow, no cabe duda que el talento ha traspasado de generación en generación y es que luego de que el cantante Hassan Emilio, mejor conocido como Pesopluma, saltara a la fama a nivel internacional y muchos señalaran que tiene la esencia de los cantantes de corridos tumbados de antaño, finalmente se reveló que el género mexicano lo lleva en la sangre y heredó el porte y estilo no de los corridos de antes, sino del propio creador de dicho género musical, ya que se ha confirmado que Pesopluma es nieto de Chalino Sánchez, considerado el creador de los corridos y que en solo 5 años de carrera se convirtió en una leyenda luego de que fuera privado de su vida a los 32 años de edad, en el año de 1992. La información fue confirmada por el propio Pesopluma, quien señaló que siempre supo que era nieto de Chalino Sánchez, sin embargo le pidió a sus papás y manager no revelar la información hasta que fuera famoso, para que la gente no fuera a decir que triunfó en el medio artístico solo por ser familiar de un reconocido cantante. Ahora que soy el artista más escuchado no solo de México, sino del mundo y que la gente me conoce por mi buena voz y mi estilo de cantar, les puedo decir algo que he guardado desde hace mucho pero que me llena de orgullo, y es que desde siempre he sabido que soy nieto de Chalino Sánchez, mi mamá es su hija y es algo que me llena de orgullo y que traigo en la sangre, ya que era inevitable cantar y reinventar los corridos cuando mi abuelito fue el que creó dicho género tan famoso en la actualidad. Siempre lo supe, pero cuando decidí ser cantante no quería que la gente dijera que triunfé por ser nieto de Chalino, quería que me conocieran por mi talento, por mi calidad vocal e interpretativa, y por la visión que tengo para la música, ya que si bien mi abuelito creó los corridos, yo les di un nuevo estilo y ahora están triunfando en todo el mundo, pero el crédito de que sean tan famosos es de mi abuelo, que él empezó todo esto y abrió la puerta a decenas de artistas incluyendo yo, su propio nieto, comentó peso pluma. Hassan Emilio señala que no puede compararse con su ancestro, pero revela que Chalino creó los corridos, sin embargo él los refrescó y los renovó, causando una euforia a nivel internacional. Jamás me compararé con mi abuelito, que lo admiro como artista y como familiar, él inició con todo esto, pero yo también tengo talento y lo digo con orgullo y humildad, tan es así que yo refresqué el género y le di un nuevo enfoque, al grado de que hoy es el género musical más conocido en todo el mundo gracias a mí, y sí, en parte por los buenos genes que traigo para la música, gracias a mi abuelo, el gran Chalino Sánchez. Punto alizó, peso pluma.